En cada entrevista dicen que me falta experiencia, pero sí tengo. Soy experto en ganarme lo mío, sin tener auxilio de nadie. Estoy cansado de mentiras y falsas promesas. Esta vez voy a elegir a alguien que sí cumplió. Hoy sí tengo ganas de ir a votar, porque yo ya viví el cambio en Don Bocco. Mi voto es mi esperanza, y esta vez mi futuro lo decido yo. Gracias.